Después de haber tenido una muy complicada relación y anunciar su separación con Aislinn Derbez, Mauricio Ackman anunció que se está dando una nueva oportunidad en el amor. Muchos de sus seguidores se pusieron más que felices, pero otros internautas empezaron a cuestionar. ¿Acaso el actor le fue infiel a la hija de Eugenio Derbez? Como buenos investigadores a través de sus cuentas de Instagram, los seguidores tanto de Mauricio como de Aislinn empezaron a ver desde cuando Mauricio tuvo contacto con su actual novia Paulina. Una mujer muy inteligente, sensible, emocionalmente muy inteligente, así es que... Mauricio Ackman se encontraba en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando se encontró con diferentes medios de comunicación. Cuando él fue cuestionado acerca de su nueva relación con la modela Paulina Burrola, se le cuestionó acerca de esta teoría que dicen que supuestamente Mauricio Ackman comenzó a coquetear con Paulina, estando todavía casado con Aislinn. Pues bueno, para todo inventan y le dan vuelo a la hilacha, ¿no? La feliz pareja estaba llegando de sus pequeñas vacaciones, donde disfrutaron al máximo las hermosísimas playas de Cabo San Lucas. Después, inmediatamente las cámaras y micrófonos le preguntaron a Mauricio acerca del rumor de la infidelidad, pero él reconoció que se trataba de un error, asegurando que conoce a la reina de belleza desde hace medio año. Digamos que fue mi estrategia porque... Desde que el actor de Hazlo como Hombre dio a conocer su nueva relación, Algunos internautas aseguraron que entre septiembre y octubre de 2019, Mauricio Ackman empezó a hacerse presente en la cuenta de Paulina en Instagram, dejando comentarios y dándole me gusta a muchísimas de sus fotos. De igual manera surgió el rumor de que supuestamente Aislinn incluso comenzó a tener en la mira a Paulina, ya que ambas se siguen en esta misma aplicación desde hace dos años. Probablemente la intuición de Aislinn le estaba diciendo algo en ese momento. Aún así Mauricio continuó justificándose acerca de estas declaraciones. La conocí en enero de este año y ahí es donde se han likeado, así, taca, taca, taca. Estando todavía en el aeropuerto, medios de comunicación le preguntaron a Mauricio si es que Aislinn estaba de acuerdo o no con esta relación. Y aunque el actor no dijo si sí o si no, únicamente mencionó que Aislinn Derbez sí tiene conocimiento de su nueva novia, pues se asegura que entre ellos hay una muy buena comunicación. Antes de irse a disfrutar a Los Cabos en el aeropuerto, Mauricio Ockman también admitió que Paulina ya tiene relación con su hija menor, Gailani, admitiendo que ambas ya conviven y que la relación es muy buena. Aislinn, quien ha sido la que ha hecho públicos los pormenores de la separación con el actor, también ha mencionado que su ruptura se dio desde mucho antes de hacer el anuncio oficial en redes sociales, lo que finalmente ocurrió para marzo del 2020. Ellos han mencionado que durante ese lapso de tiempo intentaron ver si podían recuperar la relación, cosa que al final no sucedió. ¿Acaso esto fue porque Mauricio Ockman ya tenía comunicación con Paulina y ella todo el tiempo estuvo en su mente? Puede que Mauricio ya no haya querido darle otra oportunidad a Aislinn, porque él ya quería tener una relación con Paulina. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.